Este cementerio en todo Nazca, hay más de 50 cementerios en distintas direcciones, de acuerdo al estatus social que vivían. La diferencia para la gente del pueblo, menos cerámicas, menos tejidos, pero todos en la posición fetal, mirando hacia la salida del sol. Fue la forma de entierro a los nazca. Entonces, todos estos buracos aquí, son cementerios ya profanados. No, es que el arqueólogo ha puesto ahí, por eso hay tumbas así, estas tumbas pequeñas son para dos personas, el arqueólogo ha puesto así cosas. Existe en esta parte plana, muchas tumbas que aún no fueron profanadas. Entonces, aquí está una tumba casi intacta, de más o menos 1.300 años. Son más o menos, hasta 1700 después de Cristo. Entonces, es eso, pessoal. Tumbas de los pueblos nazcas, los pueblos nazcas, los pueblos nazcas, los pueblos nazcas, los pueblos nazcas. Entonces, estamos en el peru. Cementerio de Chautilla. Centro Arqueológico. Território Nazca. Por enquanto es solo, galera. Fico por aquí. Espero que tenham gustado. Vamos lá para a última explicação, depois a gente fica por conta. Hasta la vista. Fui.